La noche cubre ya Con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial Con débil proyección Propicia la penumbra Que esconde en su sombra venganza y traición Después de enamorar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esa infamante ley De amar a una distócrata Haciendo plebeyo Terémulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Sabó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme Quiere la fe Del corazón Mi sangre Mi sangre aunque plebeya También Niña de rojo El alma que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque plebeya Ella también Tiene el rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres no son de igual María El alma V submarines V вас touchedspil Jueve 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 Jueve